¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos! All right, and there's lighted and some lovely red. Now, the paiglis participants have actually chosen the colors. Ready? And here he comes. Wrap him on up. Aww. Wrap him up, buddy. No. No, no se es pronto. ¿Está listo? No sé quién está listo. Tres minutos. Tres minutos. ¿Está listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!